Gracias, Laurita, ya estamos más que listos para hablar de un tema muy interesante. Señora, por favor, usted siéntese ahí cómodamente, porque el doctor Sergio García ya está con nosotros y nos viene a hablar de este tema que seguramente está pasando mucho en casita. Mi pareja se enoja por todo. ¿Cómo así, doctor? Hasta como respiro le molesta, pues, ¿qué está pasando? Oye, mira, ahora con este tema pandémico, se da mucho, que están sentados en la mesa, y y ella está comiendo naturalmente, y él está, cierra la boca. Hasta por eso. Por todo se enoja. Claro. ¿Ustedes han visto esos casos también? Sí, claro. Sí, claro. Hasta porque el tenedor toca en el plato y y todo sonido. Que si me moviste aquí, no me muevas esto, por favor, déjame, déjame mis cosas, por favor. Entonces, querido público, es muy importante tomar muy en cuenta tres pautas importantísimas para eso, pero antes de decirle las pautas, quiero decirles que es muy normal que en esta época la gente pierda la calma, que se desespere, que se ponga ansiosa, que se ponga angustiada. Entonces, reconociendo estas circunstancias, es que nosotros debemos calificar también las cosas que nos ocurren. Es decir, si tu esposo deja la toalla en el piso, no significa que sea un cochino. Significa, pues, que se le olvidó. No, lo hace por hacernos siempre se le olvida. Siempre se le olvida. No, a ver, si tu esposo deja el plato sin lavar, no significa que sea sucio. Significa que se le olvida. Nos quiere dar más trabajo. Pobrecito. O está diciendo, ahorita lo voy a hacer más a ratito. Miren. Entonces, que no veamos las cosas a la defensiva, ¿no? O sea, que no somos siempre así más bien. Sí, porque también si tú nada más estás, o sea, atenta a que todo ocurra y que todo pase, entonces, te vas a frustrar, te vas a inquietar, y viene la impulsividad, y vienen las ofensas, y vienen estos comentarios, que sin querer decirlo, los decimos, y luego nos arrepentimos. No, disculpa, es que yo no quería decirte, este, idiota, pero se me salió. Pero sí. Sí, pero, pero, pero pareces un poco. Pero sí es muy importante ponerte también en, en los zapatos del otro. Es decir, si ella, si él anda apurado, por ejemplo, si anda apurado y está comiendo, y ahorita lo lavo, mi amor, y lo deja, y sale corriendo, entonces tú, en vez de, tranquila. Serena, morena. Hazlo por amor, y yo te voy a lavar el plato, mi vida, y vas y lavas el plato, lo dejas tranquilo, ya cuando él venga, y ya te toca a ti, mi amor, te tocan los platos, y te vas. Pero bonitamente. Claro, porque cuando nosotros empezamos a ofendernos, empezamos a subir el tono, y entonces la comunicación y la convivencia se hacen inestables. Sí. Y las personas entonces que están en esa casa, ya no se van a aguantar, y van a ser islas. Entonces, va a estar él en un, me voy de este cuarto, aquí quédate sola. Entonces se va al cuarto de los niños, el otro niño se va a la sala, y luego la niña se queda también en su cuarto. Entonces, cada quien en su cuarto, porque no pueden hablarse, porque lo que se digan se le ha usado en tu contra. Entonces, tienen que ser muy moderados. Hoy, en épocas de pandemia, la primera recomendación es paz y tranquilidad, querido Solín. No interpretes la suciedad como parte del cochinero. A ver, no significa que tengas que acostumbrarte al cochinero. A ver, me mandaron unas fotos. A ver si las tenemos ahí en. ¿Cómo cree? Balconeado. No, no sé qué. A ver, ahí te vas a caber. La casa de Vianney. No sé, señor, de la casa de Vianney. Ajá. Donde está Edgar, mi amiga. Mira la verdad. No es cierto. Nos mandaron unas fotos donde está el cuarto de uno de los chamacos, diecisiete años. Está un altero de ropa así, mira, pero esta es la sucia. Y la limpia, cuando, cuando lavan, van y se la avientan en el, así se cuenta, está en la esquinita, aquí la sucia y ahí la limpia. Entonces, el muchacho ya no sabe de cuál es ni la limpia ni la sucia. Sí. Agarra de una y se empiezan a reborujar. No, hombre. La cama descendida, en el piso, dos, tres pares de zapatos, y luego, ya ves que los perros van y agarran un zapato y van y lo dejan allá en el patio. Sí, sí, sí. Así. Entonces, el cuarto hecho un desastre. Entonces, me decía, doctor, ¿qué hago con esto? Y yo, ¿qué estoy limpiendo? Recójalo. Va a empezar por agarrado. Sí. Entonces, pero a ver, paz y tranquilidad. Número dos, orden. Orden. Pero, ¿cómo orden con ese rebanjo? Pero a ellos, a los muchachos, hay que hacerlos que se caigan solitos. Miren, les voy a decir cómo. A ver, ¿cómo? 17 años. El chavo necesita que le vuelva. Ya ves que hoy las aplicaciones, estas de los teléfonos Android, le tienes que estar metiendo dinero para que se vuelva a recargar porque la memoria no sé qué. Sí, claro. Yo no sabía eso. ¿Sabían eso? No sabían eso. Bueno, hoy, las chamacos te piden que, mamá, necesito cincuenta para la recarga de no sé qué, cien para esto. Sí. Me dijo, sí, sí le voy a dar, pero recoja su cuarto. Ajá. O sea, para tener internet. Me avisa. O cómo. No, no, para, por ejemplo, los juegos. Ah, ok. Cuando lo recoja, me avisa, le decía yo a la señora, oiga, señora, y y y y cuando usted va a hacer comida, este, usted, ¿qué hace de comida? No, pues es que yo hago lo que mis hijos quieren. Ah, les pregunta. Como si fuera les pregunta. A la carta, doc. A la carta. Entonces, si uno quiere huevito con chorizo, el otro quiere huevito con tocino, le tiene que hacer, sí, doc, es que, y le digo, y si no les hace lo que él quiere, ¿qué sucede? Pues no comen, doc. Ah, ¿y qué pasaría si no, si no, si ellos no cumplen, ¿qué pasa si tú no cumples? Pues es que, si ellos son malos hijos, no tengo yo por qué ser mala madre. Ah, no, bueno, te voy a mandar otros cuatro para que me los cuides también a mí. Se fijan cómo nosotros vamos mal, educando también, y vamos integrando estas ideas de, deja cochino que acá no pasa nada. Sí. Si al niño no le ayudas con firmeza amorosa, la responsabilidad no la va a aprender nunca. Claro. Y va a tener diecisiete, y va a ser un haragán, no va a tenerle valor al dinero, no va a respetar el esfuerzo que hace mamá y papá, y entonces, pues ahí estamos hablando de que el muchacho va a tener veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, se va a ir a vivir solo, pero ahí en su casa va a tener también un cochinero, lleno de cucarachas, y un marranero por todas partes. Entonces, paz y tranquilidad. Orden. Si está desordenado, ordenenlo. Y si el muchacho deja el cochinero, ayúdale tú, no pasa nada, nada más. Una vez, nada más. Pero cóbrasela. No, pero cóbrasela. Claro, claro. Cóbrasela. Mi amor, ¿ya viste qué bonito está? Mañana voy a venir y quiero que esté igual. Y si no, el sábado, ni te apuntes. Ah, porque me decía, oye, doctor, tiene diecisiete, llegó a las dos de la mañana, le habíamos dicho que hasta las doce, y yo, pues, le marcaba, le marqué a las seis, le marqué a las siete, no llegaba a las nueve, a las once, y ahí estoy despierta, doctor, hasta las dos de la mañana. ¡Qué hermosa eres! Le digo, ¿y qué tal si no le marcas? Pues va a llegar a la hora que quieras, ¿sí? ¿Y qué tal si le cierras la puerta? Exacto. ¡Gracias! ¡Gracias!